Hola que tal, los saluda Franklin González el Galán de Oro Hoy, hoy no es un día cualquiera, hoy se encuentra cumpliendo años doña Sara Rosa Ríos Un saludo muy pero muy especial para ella en su cumpleaños Hoy se encuentra cumpliendo un año más de vida en su cumpleaños número 104 Queremos desearle todo lo mejor desde parte de este gran artista El que le habla Franklin González el Galán de Oro Y de parte de su querida hijita María del Carmen, promotora de artistas Un saludo muy especial para ti, feliz cumpleaños Un año más, hoy te marca el calendario Un año más de vida, Dios te da Se lo dice el Galán de Oro con todo el corazón